El año pasado no pudimos hacer esta marcha de ninguna forma. Este año hay un lema para toda la provincia que es Linares saca pecho por las más vulnerables. Yo sabéis que soy la presidenta de la Asociación contra el Cáncer y ahora ya vicepresidenta de Jaén y de Madrid. Y lo que hay que tener en cuenta es que si este cáncer es duro y tiene género, como dice Pedro, algún cáncer de hombre hay, pero muy poquitos, muy poquitos. Lo que sí que tiene género masculino y femenino es el cáncer en general. Entonces yo tengo una gran alegría de que este año podamos celebrar esta marcha. Querría decir una cosa que la gente no sabe, pero hay que decirla, hemos tenido prohibido en toda España y en todo el mundo, la Asociación Española contra el Cáncer no ha podido entrar a ningún hospital. Es decir, no se les ha podido ayudar a ninguno de nuestros enfermos. Hay gente que dice, no, hay asociaciones que porque los socios son enfermos han podido estar. Pero la Asociación Española contra el Cáncer no hemos podido estar. El otro día en televisión decía que se nos han muerto muchos enfermos, desgraciadamente, porque estaban inmunodeprimidos. Entonces cuando pillaban el COVID se iban sin que pudiésemos hacer nada, desgraciadamente. Se nos han muerto muchos. Por eso os digo que este año para mí y para todos la sociedad es un año especial. Es un año en el que yo me alegro un montón de que mañana nos vayamos a juntar todos, con mascarillas, pero todos. Y que vamos a acompañar a todas las mujeres que han pasado y pasarán por este cáncer. Bueno, ya he dado las gracias al ayuntamiento. También quiero dar las gracias al campo. Después de la marcha va a repartir bebidas y va a colaborar a estudios de tatuaje Frank Cato, que también ha colaborado y nos ha cobrado los carteles como para la Asociación Española contra el Cáncer. Entonces, y, hombre, por supuesto a la Asociación Española contra el Cáncer. Vosotros no os podéis imaginar el trabajo que es, a nivel provincial, poner de acuerdo a todos los pueblos, que son cincuenta y tantos, para que las marchas se hagan en dos o tres días, para que nos manden camisetas, para que nos manden... Es un follón impresionante, aunque os parezca que no, porque son muchos pueblos. Bueno, lo dicho, yo tengo una gran alegría de que mañana podamos celebrar. Me gusta decir desde aquí que a partir de ahora vamos a hacer obras de teatro también. Que voy a dejar un poquito más tarde, un poquito más tarde. La iba a hacer el mes que viene, pero tuvimos una reunión el otro día. Hemos quedado en hacerlo para enero o así. Unas diez mesas petitorias pondremos, pero lo hago a idea. Lo hago para que todavía tengamos más inmunidad de la que tenemos. De acuerdo, que sepáis que es la ciudad que más tarde lo va a hacer, pero es que yo me he empeñado en que... Porque te acercas mucho a la gente y es preferible que estemos más inmunizados. Y también deciros ya que el 15 de enero habrá otro festival que lo monta María Jesús otra vez, gracias a Dios, está entre nosotros y ella quiere montar... Ya está puesta el 15 de enero a las ocho y media de la tarde. Que sepáis que esa actividad está ya también consolidada. Otra cosa importante es que se van a dar cursos de formación en todos los institutos y en todos los colegios sobre la importancia que tiene el fumar y los humos. El ayuntamiento firmó con el presidente un convenio por dos años donde en lugares públicos se pedía que la gente respete el tema de los humos. Pero lo que vamos a hacer es a nuestros chavales enseñárselo desde pequeños, ¿vale? Desde pequeños que sepan la importancia que tiene eso para el cáncer, para no tener cáncer. Que sepáis que todo esto está en proyecto y que a nivel provincial no paramos de trabajar para conseguir dinero y el dinero que sepáis que es para subvenciones, para investigación, porque también lo quiero decir, este año hemos tenido más peticiones de dinero que otros años. Personas que se han quedado en el paro completamente sin un euro y hemos tenido que conseguirles pensiones. Nuestra asociación no ha puesto ningún inconveniente, al contrario, subvención que se ha pedido es subvención que se ha concedido. Que sepáis que es que la Asociación Española contra el Cáncer abarca muchas cosas. La gente oye hablar pero no sabe exactamente todo el trabajo que se hace. También quiero decir, Pedro, que hay un número 24 horas al día donde si tú llamas se te atiende. Sea a la una de la madrugada, sea a las 12 o sea a la hora que sea. Se te atiende y se te pone en contacto con la persona o las personas que llevan esa área. Y por supuesto, darles las gracias a todos los equipos psicológicos y psiquiátricos. Vosotros no os podéis imaginar cómo han trabajado. Porque el COVID nos ha vuelto locos a más de uno. Sobre todo si estás enfermo y te dicen que te tienen que encerrar y tienes un cáncer, algunos terminales, pues imaginaos las cabezas cómo han estado. Nuestros equipos han trabajado mucho. Nuestros socios también. Y yo agradezco desde aquí a todo el que ha trabajado. Bueno, para que os hagáis idea, yo he llegado a estar en el despacho con dos mascarillas. Pero atendiendo a la gente. Atendiendo a la gente. Y como yo, muchísimas, miles y miles de personas a lo largo de toda España. No tengo nada más que decir. Decir que nos acompañéis mañana. Porque es que es especial. Este año es especial. Este año es el año de la libertad. El año de la esperanza. Por fin parece que vamos a poder tener esperanza. Y eso para mí, supongo que para Pedro y para todos los que estáis aquí, es muy importante. Lo único que quiero animar a todos los ciudadanos linarenses a que salgan, que celebre efectivamente esa libertad que acaba de mencionar Mari Carmen. Que demostremos que somos un pueblo luchador, que queremos sacar pecho, nunca mejor dicho, por las más vulnerables. Y que demos muestras de que merecen el apoyo y que Linares entero apoya a este grupo de personas que lamentablemente sufren esta enfermedad. Gracias.